Doctor Miguel Maldonado, ¿cómo le explicamos? Hola Cristina, Javier, Rodolfo, un gusto estar con ustedes. Estaba escuchando atentamente, indudablemente acá la esencia de la cuestión es de carácter psiquiátrico. Aquí, esta es una larga historia de promiscuidad, de aparentemente de traiciones y demás, que solamente pueden, digamos, producirse cuando hay materia prima. Y la materia prima está en los protagonistas, es decir, en Singolani, en la hermana muerta, en esta otra gemela que a pesar de la denuncia de haber sido violada, resulta que ahora se casa y se ha distanciado de su familia. Es decir, creo que la propuesta que hizo la madre hace poco tiempo de que se le practique a la chica un examen psiquiátrico profundo, indudablemente debería ser el camino por el que tienen que tomar las autoridades que tienen competencia en este caso.